En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país Con la conducción de Gustavo Nakamura Hablemos de Políticas Públicas Ahora tenemos a un invitado que es el doctor excelentísimo José Luis Gil ¿Cómo está don José Luis? Buenas tardes querido amigo, buenas tardes y listo para tus preguntas Bueno, como les comenté, José Luis es quizá uno de los mayores especialistas en terrorismo y en Sendero Luminoso en Perú Fue miembro del GEIN, estuvo en la gesta histórica para atrapar a Vimael Guzmán Y hace unos días, José Luis, has presentado una serie de documentos que probarían el retorno de Sendero Luminoso ¿Podrías explicarnos un poco de qué va esto que presentaste hace algunos días? Bueno, nosotros hemos dicho que existen incautaciones que hizo la dirección contra el terrorismo en el año 2014 Que han sido poco difundidos Que han demostrado que lo que está pasando ahora es fácilmente explicable Por estos documentos secretos que habían sido encontrados Incluso de manera cronometrada Entre el llamado camarada Artemio Personas del entorno del MOBA DEF E inclusive en algunas celdas de los penales que fueron intervenidos El documento se llama plan de construcción Este es el nuevo documento de Sendero Luminoso que muy poca difusión ha tenido Pero además este documento ha permitido ver toda la estrategia que hay para crear el MOBA DEF Para crear los organismos generados que hoy tenemos E incluso para tener relaciones y actividades con diversos políticos El asunto es quedarse en el poder Listo ¿Y usted hasta qué punto cree O sea, en qué se visibiliza este peligro real De que Sendero se vuelva a manifestar? ¿Usted sostiene que hasta qué punto MOBA DEF está infiltrado en este gobierno? A ver, yo he dicho con absoluta claridad y sin ninguna duda Que Pedro Castillo es el operador funcional de Sendero Luminoso en el Perú Como presidente de la República Y eso lo podemos afirmar categóricamente por los documentos El material fílmico, los documentos incautados Y por las propias actividades que ha venido haciendo este caballero Que compulsados con la realidad Uno ve una tendencia de manera sostenida De favorecer a este grupo hoy convertido en grupo político No estamos diciendo que en este momento Es que se van a incendiar la pradera Y que vamos a tener atentados terroristas Porque Sendero Luminoso fue derrotado militarmente en la década de los 90 En el gobierno de Alberto Fujimori Con la captura de Abidmán Guzmán Sin embargo, ellos se han preparado durante muchos años Y han hecho, entre comillas, relaciones con otros grupos Con los que en algún momento tuvieron divergencias Como gente ligada al MRTA E inclusive con la gente del BRAEN De tal forma de que han hecho una coalición De izquierdas radicales en el Perú Han juntado, pegado Trozos, retazos de organizaciones radicales Y también políticas Y han llevado finalmente A ponernos un presidente Como Pedro Castillo Y en el ejercicio Y no es que nos asuste Y no es que nos asuste Que vayan a quedarse en el poder Para siempre Porque no va a suceder Ni que el terrorismo vaya a ganar No es eso ¿Qué es lo que sí preocupa? Finalmente, para terminar Es el proceso Siempre el proceso Para ejercer sus, entre comillas, políticas Es violento Y es cruento Y trae miseria y atraso Don José Luis Y en el ejercicio de gobierno ¿Qué indicadores le demuestran Que Sendero está en Palacio? Porque en materia de políticas públicas Digamos que si bien se han tomado ciertas Inefastas políticas públicas De corte izquierdista Tampoco estamos viviendo Un maoísmo Como el de China Entonces Es un sendero desideologizado El que vemos Que básicamente quiere el poder por el poder ¿A qué tipo de sendero nos enfrentamos? ¿Cuál es el sendero de Pedro Castillo? El peligro es que Las izquierdas radicales Que tienen confluencias ideológicas y políticas Recién han empezado su trabajo Recién han iniciado el camino Primero hacia el socialismo Y luego hacia el comunismo O sea Nadie puede pretender en este momento Ver a comunistas uniformados Y dando ya medidas de revolución cultural Eso no va a pasar No en este momento En este momento Lo que tienen que hacer Y lo que están haciendo Es implementando el poder Implementar el poder Significa crear condiciones Sociales Económicas Y políticas Para pasar a la siguiente fase Esto puede demorar varios años Claro Pero fíjense usted Algunos actos Que ellos están realizando Están Enfilados Enfocados ¿No es cierto? En implementar este poder Para el futuro Futuro próximo Por ejemplo ¿No es cierto? El hecho de querer armar Este Una fuerza bélica paralela Con los reservistas Con los Ronderos ¿Verdad? Todas estas acciones Es para poder reemplazar A la fuerza de seguridad A la oficial Si en caso de esta Se resiste A cumplir con sus Este Designios No hay que olvidar Que están implementando A los gobernadores regionales A los Perdón A los tenientes Gobernadores Y a los prefectos Y sus prefectos Perdón ¿No? Este Hay toda una serie de actividades Que parecen Este Y No Que no se ven Como parte de la política Pero los que conocemos esto Sabemos hacia donde van O sea Para decírselo A nuestros A nuestros Espectadores En corto Usted dice que quizá Hoy día no tenemos Un país netamente comunista Pero si dejamos Que esto siga Si no se acaba con el gobierno En 3, 4, 5 años Podríamos ya estar viviendo Situaciones de terror En el día a día Sí, por supuesto Y las muestras Se ha repetido mucho esto Están frente a nosotros ¿No? No por poco Pues Venezuela Nicaragua Y el propio Cuba Viven como están viviendo No olvidemos Por ejemplo Que es parte De ir hacia el socialismo Como en Nicaragua Se está atacando A la iglesia Se está atacando La religiosidad De la población Ni siquiera eso Se va a respetar ¿Por qué? Porque Que el cambio Que ellos quieren El cambio Ideológico Y político Necesita de estas acciones Atacar a la prensa Callar a los detractores Sacar a la iglesia De por medio Todas estas son Los pequeños indicios De hoy En el Perú Pero que ya se dieron En estos países Donde el socialismo Viene Entre comillas Terminando de implementarse ¿No? Entonces Si nosotros Permitimos Que esto continúe Tarde o temprano Vamos a vernos Envueltos En una situación Tan compleja Como en otros países Por supuesto Y me parece Muy interesante Que Usted remarca Que el gobierno Se ha creado Una fuerza Armada Paralela ¿No? Quitándole el monopolio A la violencia Al mismo estado Que ellos representan Porque aún No han infiltrado Las fuerzas armadas O no las controlan También usted Publicó Un artículo De que quiero Conversar Porque se Vincula Con ese tema De las fuerzas Armadas Paralelas Que Llamó mucho La atención Y de hecho Tuvo un buen Nivel de viralización Que usted Escribió Un artículo Llamado Si se sienten Golpes ¿No? O Que lo publicó En el diario En el que Usted Es columnista Yo soy director En el reporte Ya saben Quienes quieran Leer a José Luis Pueden leer Todos los martes El reporte La columna José Luis Y en este artículo Usted señala Que hay una serie De condiciones Por las cuales El gobierno Estaría Por dar Un golpe De estado Sobre todo Por su confrontación Con la fiscalía Podría explicarnos Un poco El contenido De ese artículo Y ampliarlo Para nuestros Espectadores Por favor Claro Lo que pasa Es que Una de las Características Para poder Pasar Hacia las etapas Que ellos Necesitan Para crear Esas condiciones Políticas Es el cambio De constitución ¿Y qué es lo que Ha pasado? El Congreso De la República A pesar de todo En medio De las tormentas Políticas Ha tenido La capacidad Con un pequeño Grupo De congresistas Patriotas De tener Ese proceso Que ellos Habían trabajado De manera Muy puntual Era el cambio De la constitución Es lo primero Que planteó Pedro Castillo Es lo que Ha venido Repitiendo Todos los Presidentes Del consejo De ministros Es la que Siguen repitiendo Hasta hoy Es el cambio De constitución Si no hay Cambio de constitución No se puede No pueden dar El paso Siguiente Hacia las condiciones Políticas Perdón Hacia las condiciones Sociales Y económicas Y entonces Si eso no se puede hacer De una manera Pacífica De una manera Democrática Si ellos Encuentran Tanto bloqueo De una derecha O de unos demócratas Están poniéndose Fuertes Para no permitir Que ellos Den ese paso Entonces Se sienten Pasos de golpe Porque lo van A hacer Vía cerrar El congreso Vía pateando El tablero O moviendo A la masa Moviendo A los ciudadanos Como a los Reservistas Como a los Ronderos Tratando de hacer Que el escenario Se torne Violento Y se convierta A su favor De todas formas Por angas O por mangas La idea De golpear Al estado Peruano Para poder Abrir paso A su nueva Constitución No ha dejado De estar En los linderos Del palacio De gobierno Y mucho menos En la frágil Cabeza Del presidente Castillo Por supuesto Y usted cree Bueno El cambio de constitución Constituiría un golpe De facto Pero usted cree Que nos acercamos A una situación De violencia Con este llamamiento A alzarse Por parte del presidente Y del ministro También el presidente Se ha mostrado Bastante Confrontacional Cuando su familia Cuando al revés Debería estar No sé En un sentido Más colaborativo Cuando su familia Está corriendo Un grave riesgo De ir presa Usted cree Que además Ayer Hemos visto A los reservistas Marchando por el centro De Lima Todo el día Parecieran escenas De otra época Entonces yo le pregunto A usted Como especialista En seguridad Debemos preocuparnos Por alguna violencia En Lima O Simplemente Son imágenes Muy duras Que pueden Confundir A la gente Yo creo Que debemos Preocuparnos Por Defender La democracia Con todo Lo que tengamos Con las leyes Dentro del marco Constitucional Creo que Pueden haber Situaciones De violencia De mucha violencia Pero que en ningún Caso Van a poder Ganar Y la razón Que yo Ejerimo Para tener Esta premisa Es que La correlación De fuerzas No solamente En el En el campo Del Congreso De la República Sino además La correlación De fuerzas Sociales Ha cambiado Mucho Ellos pueden Presentar Una cantidad De soldados 100 200 soldados Pero los soldados Son 15.000 15.000 A nivel nacional Aproximadamente Los Reservistas Ellos pueden Presentarnos 100 o 200 Hombres Que son Ronderos Pero los ronderos Son mucho más Y los Verdaderos Ronderos Están en sus Tierras En sus pueblos En sus comunidades Donde corresponde Haciendo su trabajo No están preocupados En tomar El poder Con lo cual Estos Bluf Que nos dan Nos quieren Imágenes Que nos quieren mostrar De que tuvieran Tendrían una gran fuerza Solamente provocaría Actos de violencia Que terminarán Por ser amagados Por la democracia Por supuesto Entonces Y en cuanto Imagínese usted Que Que no fuese Un bluff Y que comiencen A haber manifestaciones Violentas En el Dima ¿Usted cree que la policía Usted cree que la policía Se ponga de parte De la constitución ¿Tiene miedo Que ya la hayan infiltrado Completamente? ¿Cómo ve esa situación? Porque Han habido No sé Por ejemplo ¿Usted qué opina De los cambios En la comandancia general De la policía Tan expeditivos Como han sido En este gobierno Los cambios En las direcciones Generales Del Mininter ¿Cómo analizas ¿Cómo analizas La situación interna De la policía En este momento? ¿Está muy golpeada? ¿Qué le parece? La policía nacional Ha pasado Tormentas políticas Tremendas En todos los gobiernos Y desde hace Muchos años Y se ha mantenido Digamos Siempre En la senda De la democracia Ahora mismo Tenemos Equipos especiales De inteligencia ¿No es cierto? Que trabajan Con El ministerio público Ahora mismo Tenemos a la policía Capturando autoridades En la mañana Se ha capturado A un alcalde Al alcalde Carabahillo Se sigue Deteniendo Se sigue Haciendo seguimiento Vigilancia O sea En la parte Medular De la policía En la parte estratégica De la policía No ha habido Un cambio Significativo Que podría darnos La sospecha Que la policía Ya estaría comprada Por otro lado Pero por ejemplo Lo que Cuando renunció El ministro Del amor Dijo ya O sea Lo que usted dice La parte estratégica La parte operacional De la policía Sigue funcionando Con cierta irregularidad Pero si parecería Que había Una instrument O que ha querido Haber una Instrumentalización De la policía Para detener A la fiscalía En sus funciones No a ver No existe Ninguna duda De que Tanto en la policía Como en la fuerza armada O que en cualquier Otro gremio Siempre hay Personas que Podrían Por interés O por ignorancia Tratar de pegarse Al gobierno Eso no lo dudamos ¿Verdad? Han habido Actos policiales ¿No? Que se han Criticado Están Seguramente cerca O comprometidos Con este gobierno Sin embargo El grueso De la fuerza pública El grueso De la policía Nacional Continúa Haciendo su trabajo Con la ciudadanía Todos los días Continúan las capturas Los operativos No vemos una tendencia A hacer O dejar de hacer Respecto de las acciones Del gobierno ¿No? Por el contrario O sea Las medidas Las acciones Se han agudizado Y más o menos Juega Con el tema Por ejemplo De la operación Patriota ¿No? De la fuerza armada ¿Verdad? Es una operación Que ya como ha trascendido En los medios El presidente Castillo No tenía conocimiento No pensaba Que iba a ser Tan letal Y Buen tema Señor Gil ¿Podría contarnos Desde su conocimiento En esta clase Operativo En cómo se opera En el Ibrahim ¿Por qué ha sido Tan importante Esta operación? A ver Ha sido importante Porque Es una operación Que se ha mantenido Que se ha mantenido En secreto Y que además Viene Siendo trabajada Por años Por años Para llegar A golpear Un lugar Tan agreste Cómo La selva alta En esa zona Del Brian No es una planificación De dos o tres días Tiene años O sea La lucha contra el terrorismo Las fuerzas de seguridad Los grupos especiales Tanto de inteligencia Como de operaciones De la fuerza armada Y la policía nacional No han dejado su trabajo No han tirado las armas Y se han lanzado A los brazos De Pedro Castillo Ni al ministro de defensa Por el contrario Han continuado Han continuado De manera disciplinada Patriótica ¿Verdad? Y han ubicado Los campamentos Y han hecho Esta operación Que ha dañado Seriamente Al cuadro Organizativo De José Que estaba Enquistado En el lugar Probablemente Este además Herido Probablemente Hayan Varios heridos Se ha recuperado Mucha información Sensible Delicada Incluso podría Haber Información Sobre Guillermo Bermejo Sobre Sobre el propio Serrón Así que hay Mucho nerviosismo En las otras tiendas Pero además Las declaraciones Del presidente Del comando conjunto Que ha sido Muy claro ¿No es cierto? Que ellos actúan En cumplimiento De la constitución Y la constitución Que ellos Obedecen Hoy No necesariamente Les dice Que avalen Un gobierno Dictatorial O un gobierno Con claras Posiciones Filoterroristas La fuerza armada Está siendo disciplinada La fuerza armada Está asumiendo El desastre De la votación De los civiles ¿Verdad? No les pidamos Un golpe de estado Pero sí pidamos Que actúen De acuerdo A la constitución Entonces Estas dos muestras De las fuerzas De seguridad De Entereza De Un silencio No vergonzoso Sino disciplinado En cumplimiento De la constitución Esa fuerza Nos da luces En que No estamos Frente a unas Fuerzas Del orden Que se están Entre comillas Echando Ante un gobierno Filoterrorista Es mi apreciación Desde Mi punto de vista Fuera En este momento Del sistema Por supuesto Y Muchas gracias Por ellas El último tema Que le quería plantear Nos quedan todavía Algunos minutos Para comentarlo Va En referida a esto Hace tiempo Salió un audio De Antauro Mal En el que decía Que la única persona Que le podía Hacer el pare A la fuerza armada Era él Como experto En inteligencia Señor Gil Usted ¿Cómo evalúa El poder real Que tiene Antauro Mal Es para asustarnos Estamos Mediatizando Demasiado El tema De su libertad ¿Qué opina? Bueno Yo he venido Planteando Que el análisis De esta Situación Política Del Perú Debe tener Tres campos Bien definidos Los actores El escenario Y las circunstancias Porque la dinámica De esta situación Política En el Perú Cambia casi Todos los días Cuando Antauro Humala Hablaba en este audio De que él podía Tomar el control De que la Marina Que él podría Ser ministro de defensa Era un escenario Determinado Donde Los actores Eran favorables A Pedro Castillo Donde La correlación De fuerzas Le era favorable Y además Tenía Determinado Precio De la ciudadanía Hoy día Esos tres Campos Han cambiado Radicalmente La mayor parte De sus actores Que son los círculos Más cercanos De familiares Y de paisanos O está preso O está perseguido Por la justicia Con lo cual Ese peso Que ha perdido Es bastante El Congreso De la República Ya no es El bloque monolítico Que lo apoyaba Al inicio Y además El desprecio Ciudadano Se va Al 76 80% Con lo cual Un Cantauro Mala Que también Sabe medir Como militar Que es Sabe medir Estos escenarios No va A quemarse No va A incendiarse A hacer un acto A lo bonzo En defensa De Pedro Castillo Cargando su mochila Criminal No lo va a hacer Sin embargo En el mediano Largo plazo Puede tener Alianzas Sí peligrosas Perniciosas Y creo Que ahí es Donde debemos Apuntar Y a esta parte No le corresponde A las Fuerzas Armadas Ni a la Policía Nacional Le corresponde A la ciudadanía Evitar que Este sujeto Víscolo Él Aéreo Él Sumado a Cerrón Y a otros Subjetos Con las mismas Características Terminen tomando El control del país No solamente En las elecciones Municipales Sino en las próximas Presidenciales Por supuesto Y Entonces Usted cree Que su liberación En este momento Se basa más En un Refuerzo De Para la redundancia De aliados De fuerzas Del presidente Más que a una opción Violenta real Sobre la población Por parte de Antauro O sea Hay que temerle En la medida De que el gobierno Y sus secuaces Tienen un buen aliado más Pero no es que Va a salir Los reservistas A marchar sobre Lima Digamos Sí Yo creo que Este Los reservistas Más bien Están aprovechando De la Extrema Entre comillas Bondad Del presidente Para sacarle Un decreto supremo Pero después Confían que eso sea así Le van a dar la espalda Porque Ellos han sido muy claros La mayoría De los reservistas Que ellos no avalan Un gobierno Filoterrorista Pero necesitan De él Un decreto Así es que Puede ser que hayan ido Más tarde Les firmen su decreto Ya son héroes De la democracia Y punto Y pasado mañana Pueden ayudar A la ciudadanía Finalmente Hacer la multitud Que se requiere Para poder Obligar a este gobierno A dejar el poder Por supuesto Entonces No duda mucho Que si el gobierno Les comienza a dar Prebendas Se le vuelvan Una fuerza De movilización Suya Simplemente Van a aceptar Su prebenda Las prebendas son Para un grupo Las prebendas Es para un grupo No es para la gran masa Ahí tienen un debate Bastante delicado En este momento Pero creo que Se va a imponer La decencia ¿No es cierto? Y el hecho Que per se Son defensores De la patria Y no defensores De proyectos Filoterroristas Y criminales Que tanto daño Nos han hecho Ahora bien También otras fuerzas De inteligencia ¿No? Como las del grupo De Puebla O el Fuero de Sao Paulo Y sus estados Que lo financian Detrás Pueden infiltrarse En las fuerzas De orden ¿Usted ve eso En funcionamiento O aún no? No tengo Información De una infiltración De las fuerzas Del orden Por parte De este El Foro de Sao Paulo O cualquier otra Eh Eh Versión de estas ¿No? Lo que sé Es que Puede haber Uno que otra Persona Por su Eh Ligazón Territorial ¿No? Este Su ligazón familiar O amical Que estén Dentro de las fuerzas Del orden Tratando de De apoyarlo Pero No No lo veo Como una Situación Estructurada ¿No? Este Como en Venezuela En ese sentido No es como Venezuela Digamos No No veo En este momento No hay No hay Información Siempre estoy Enterándome No tengo No tengo esa Información Finalmente Una pregunta Eh De pronóstico ¿Usted es cercano A la caída de Castillo O aún? Bueno Yo creo que El Cerco Que ha Atendido Eh El solo Que se ha Atendido El cerco El El Cinturón de fuego Que se ha puesto Alrededor Poniendo a sus familiares A delinquir De manera organizada Además Va a ser un elemento Que va a complicarle Mucho Sus situaciones ¿No? Va también a depender Eh Ya lo ha dicho El propio Cerrón ¿No? Si Nosotros vemos que El presidente Castillo Este Está involucrado Finalmente Sencillamente Vamos a votar Por su destitución O sea Cerrón ha marcado La línea clara Porque claro Ya tiene también Un nuevo compañero De aventura ¿Verdad? Entonces Este Creo que va a ser La suma De varias cosas Como hemos dicho En diferentes Eh Lugares Esta Es una situación Política Subgéneris Y no pretendamos Que tenga Soluciones Eh Convencionales Por lo tanto Si es una situación Política Subgéneris Será una situación Política Subgéneris La que cambie Esta situación Muchas gracias José Luis Este O don José Luis Por venir a nuestro Programa Ya volver Lo volvemos a emitir Pronto Eh Muchas gracias Encantado Como siempre Y éxito Por el Eh Felicitaciones Por el programa Bueno Muchas gracias José Luis Hemos presentado Hablemos De políticas Públicas Nos reencontramos En nuestra Próxima edición Próxima edición Próxima edición